¿Qué pasó realmente? Porque nosotros nos llamábamos y nos llamaron y yo ni sabía que era lo que mandaban. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasó ni en que él andaba. Nosotros no tenemos conocimiento porque nosotros poco compartíamos con él. Y después que una persona es adulta, usted no sabe los pasos que da en la vida. Lamentablemente es el caso. Vinimos a buscarnos otro familiar aquí muerto, pero no tenemos conocimiento de cómo fue ni qué pasó. Bueno, a mí me llamó un familiar y yo ni entendí lo que él me dijo y luego me mandaron la foto. Yo no tengo más conocimiento porque ahí ya yo caí llorando y no tengo más información. Bueno, yo no le puedo detallar cómo era él porque yo siempre estoy trabajando y yo casi no compartía con él. No le puedo dar más información. Yo soy José Luis Antigua Núñez. Veragua. ¿Qué era? ¿Qué era? Tía. Sí. Karina. López. Lo allows. Día no caso de sus familiares acusó por lo pasado y decirle que nosotros lamentamos lo ocurrido desde lo más profundo de nuestro corazón. lamentablemente nuestro familiar está muerto pero gracias a Dios a su familia no le pasó nada a los familiares donde él está entonces somos una familia trabajadora nosotros somos una familia de trabajo bueno yo misma en una ocasión él tuvo un problema con su esposa y eso yo lo mandé a él y lo aconsejé pero después yo no tengo más conocimiento de su vida porque es lo que le digo yo siempre estoy trabajando y yo no tengo tiempo para saber de la vida de los demás y de mi familia